Las principales bolsas europeas abren al alza tras el anuncio del acuerdo alcanzado entre Grecia y sus acreedores después de una larga noche de negociaciones en Bruselas. El Eurostox 50 subía un 1,2%. Mientras el euro detenía su caída frente al dólar, el índice DAX de Frankfurt escalaba más de un 1,3%. En París, el CAC 40 aumentaba en casi 1,6%. El índice principal del parque de Londres, el FTSE, también ganaba medio punto porcentual. Y en Madrid, el IBEX 35 subía más del 1,2% respecto al cierre del pasado viernes.